¿Me va a golear? Espero. Pero usted va a pataditas, ¿no? Gol. ¿Qué tan importante es el deporte en su política de gobierno? Me parece importante para disuadir malos hábitos en la sociedad, prevenir la drogadicción y tengo mucha fe en estimular el deporte de alto rendimiento. Y además estoy comprometido con la creación del Ministerio del Deporte. ¿Cómo acabar con esa burocracia, doctor Duque, de los puestos que tienen que ver con el deporte? Yo creo que lo que hay que buscar es que trabaje mucho más de la mano la política deportiva con los gobiernos locales y con las ligas. Casi. Yo creo que el tema presupuestal es necesario asignarlo también según la vocación deportiva de cada región. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Boyacá tenemos una potencial para el ciclismo tremendo. Si aquí nosotros, por ejemplo, empezamos en el Pacífico a encontrar ese talento desde edad temprana, formarlo. Gol. Y que esa formación les permita a ellos posicionarse como profesionales, creo que hacemos la diferencia. Y lo podemos hacer en otros deportes. Es más, la meta debería ser dupliquemos las medallas olímpicas en una década. Uy, Dios mío. Yo estoy viendo que aquí hubo clases y demás. Me decían, no, yo no sé jugar, vean. ¿Qué le puede prometer a los deportistas hoy, doctor Duque? Yo estoy proponiendo que tengamos unos centros que llaman Centros Sacúdete, Salud, Cultura, Deporte, Tecnología y Emprendimiento, para que en las comunidades más vulnerables los muchachos puedan ir, practicar distintos deportes, recibir clases, también tener espacios culturales. Tuve esa experiencia en Uruguay, en el barrio Casavalli, y la quiero replicar en Colombia. Está llenando el álbum, supongo. Por ahí tenía una bonita de regalo para usted. ¿Cómo qué es esto? Esa me vale casi que por un escudo. En su álbum, ya son cinco, ¿no? ¿Cuál es el rival a vencer más difícil? Yo no estoy preocupado que qué está haciendo el uno, qué está haciendo el otro, no. Quiero es pasar mi mensaje, ganarme el cariño de la ciudadanía recorriendo, hablando, transmitiendo mi propuesta. La política tiene muchas cosas también parecidas al deporte. Hay hinchas y a veces hay barras bravas, pero hay que llegar a la cancha, hacer el partido, estar uno concentrado en lo que quiere. Y ganarse el respeto del público como uno está jugando. Juguemos uno de selecciones. ¿Con Alemania? Colombia. Bueno, hablando del mundial, ¿cuál es el rival más difícil de Colombia? Polonia. Yo quisiera ver a esa selección que llega con los pies en la tierra, que cada partido es una final y que va evolucionando. ¿Ve a Colombia en los cuartos de final o en qué instancia? Semifinales. ¿Si gana en primera vuelta se va al mundial? Pues no sé, porque aquí nos toca trabajar muy duro. Creo que el compromiso grande que tenemos con Colombia requiere de nosotros estar aquí siempre pendientes esas semanas, esos meses para preparar toda la agenda de reformas. ¿Algún jugador que crea que va a hacer palo, que va a ir porque va en esa convocatoria? Falcao. Yo tengo el deseo que sea el mundial de él, que sea el mejor delantero que ha tenido el fútbol colombiano. ¿Si tuviera que elegir el estilo de un jugador? Bueno, James es mi jugador favorito hoy en día. ¿Por donde juega le gusta? Sí, pero además me parece que él le pega muy bien con las dos piernas, es mucho más obviamente zurdo. ¡Ay, hola! Yo no estaba jugando así de mal. A mí me satisface mucho armar una jugada, recibir el balón, ver cómo se está moviendo el equipo y hacerle el pase al delantero para el gol. El papel de un presidente de la república es eso, es cómo logra liderar un equipo y que cada uno de los jugadores dé lo mejor de cada cual. Yo no creo en esos jugadores que son totalmente ambiciosos y que sienten que son el centro de todo. Que jueguen para él. Que jueguen para él, no. ¿Tiene en la cabeza quién le podría sacar una tarjeta roja hoy? A Petro. ¿Por qué? Porque me parece que ha hecho muchas faltas y faltas pataditas que son con los guayos arriba. ¿Ese es el balón del mundial? Ese es el balón del mundial. Y yo voy contestando a 130. Sí, medallistas olímpicos colombianos. Helmut Bellingroth, Jimena Restrepo, Mariana Pajón, Jorge Eliezer Julio, algunos de los que me acuerdo. Goleador de la selección Colombia. Rahmel Falcao García. ¿Y antes? Arnoldo de Jesús y Guarán. Muy bien. ¿Dónde es que me la pongo? Echa el cuello para atrás, así, pegado y aquí en la frente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!